Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El huracán Norbert se degradó y ya es tormenta en Baja California Sur. Actualmente lleva vientos máximos de 85 kilómetros por hora con rachas superiores a los 100. Además, durante las próximas horas, la onda tropical número 27 se extenderá sobre el centro y sur de México, generando lluvias intensas. Por si fuera poco, se prevé que el primer frente frío de la temporada ocasione lluvias muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en áreas de Chihuahua y también un ligero descenso de la temperatura, pero esto en el norte-noreste de la República Mexicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.